Con su permiso, señora Presidenta. Adelante. El dictamen a discusión del día de hoy tiene particular importancia por atender uno de los sectores más trascendentales para la vida política, social de nuestro país, y ellos son los jóvenes. Movimiento Ciudadano siempre se ha pronunciado por defender causas justas y el apoyo a la juventud de nuestro país siempre será una causa justa, necesaria y urgente. Nuestros jóvenes se están expresando, como lo diría un clásico de la literatura de novela narrativa, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, en su libro de título Un grito desesperado. ¿Por qué están siendo un grito desesperado? ¿Por qué? Porque están siendo violentados, desaparecidos, esclavizados, pero lo más doloroso es que están siendo ignorados y enganchados por la delincuencia organizada. Según datos de organizaciones civiles, el 40% de los jóvenes de nuestro país viven en condiciones de pobreza, lo que afecta a su desarrollo social, económico y político. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que los jóvenes entre los 12 y 29 años representan el 30% de la población total del país, siendo aproximadamente el 37.8 millones de personas de ese universo, la tasa de desempleo entre jóvenes de 20 a 29 años es del 5.3%, la cual es muy alta, la tasa general es del 3%. De los pocos jóvenes que logran trabajar, el 81% trabajan de forma subordinada y asalariada, el 10% trabaja por su cuenta, el 2% son empleadores y sólo el 7% no recibe ningún ingreso. Por si fuera poco, de los 5.4 millones que representan el 7% de los jóvenes que no estudian ni trabajan, el 91.2% son mujeres, lo cual representa una significativa brecha de género que les impide tener acceso a mejores oportunidades de trabajo. La anterior problemática permite observar que las políticas públicas aplicadas por el gobierno no satisfacen los requerimientos de fondo de los jóvenes ni atienden los principales problemas que enfrentan, como son falta de experiencia laboral, las empresas buscan candidatos con experiencia previa, escasez de oportunidades, los jóvenes se encuentran muy difícil acceso a trabajos con sus habilidades y expectativas. Es decir, no existen oportunidades laborales y los salarios son muy bajos, desajustes en habilidades y demandas del mercado, la educación formal no otorga a los jóvenes los requerimientos reales del mercado actual, precariedad laboral, sólo pueden acceder a contratos temporales y sin prestaciones adecuadas, la falta de habilidades adicionales como el dominio de un segundo idioma y la actualización de destreza y la actualización de destreza en los avances tecnológicos. En conclusión, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro no tiene efectividad porque depende en gran medida del compromiso de las empresas para capacitar a los jóvenes. Además, muchas de esas empresas no cuentan con programas formales de capacitación para que los jóvenes adquieran experiencia laboral relevante. En general, no existe una coordinación entre las instituciones educativas y las empresas, lo que representa un desafío para que los jóvenes reciban una verdadera educación y capacitación para el empleo. Por ello, desde Movimiento Ciudadano presentamos una reserva para que se adicione en el segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Estado otorgará capacitación específica para el mercado laboral, con el objeto de que los jóvenes, además de capacitarse en empresas, talleres, tiendas y demás, reciban capacitación especializada por parte del Estado para ejercer, en su caso, la carrera profesional o técnica alcanzada en la educación formal. ¿Es cuánto, señor presidente? Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite...